Esta nota me he reunido, con la gente que yo quiero, y con mis grandes amigos, con la banda fugitiva, tomándose de salido. Esta nota me he reunido, con los eighths, y con la gente que yo quiero. La rosa por mayor, y los tiros de bala Quiero llegar al infierno y hacer una nueva Si el diablo es el autor Yo buscaré la manera De comenzarlo a dejaré Y cuando estoy chicanea Con dos o tres de la buena Se me hace que siga pelea Vamos, uno, dos, cuatro, valiente Soyocita, soyocita Y arriba los barachos Y ese pito de grito Y esa pito de grito Así que siempre pongo Hay nuevo vehículo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!